Este es un 2013 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un sistema antirrobo Secure Lock, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 14,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.